Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo presentando este rayito Stryker SR655 este rayito se lo preparamos para nuestro camarada 1028 el Cam & A y a este rayito le instalamos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo y una barra de led audio rítmica en color azul como podemos ver el diseño de esta caja es un poco diferente a lo que tenemos normalmente aquí en el canal como pueden ver aquí tenemos 3 botones que controlan los 6 llamadores de entrada cada uno tiene 2 sonidos y en medio es apagado estos dos controlan las músicas de fondo y en medio apagado una música de fondo u otra y en las esquinas de la caja podemos encontrar el modo ruleta y en un lateral tenemos el control para la barra de led la cual está en forma de flecha bien ahora vamos a escuchar el llamador número 1 de nuestro compa el Cam & A este es el llamador número 2 este es el llamador número 3 el llamador número 4 llamador número 5 y el sexto llamador de entrada este es el modo ruleta que tenemos aquí en la esquina lo encendemos y cada vez que presionamos el micrófono ahí escuchamos un tono diferente bien esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 y esta es la música de fondo número 4 ahora vamos a poner el modo ruleta y también el modo ruleta de los llamadores de entrada y aquí cambiamos el efecto de la barra de la barra de led cada vez que presionamos el micrófono suena un llamador diferente y esos son los 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo del radio de nuestro compa el Cam & A y de igual manera hasta el canal D todo esto que爽 200 en este striker de nuestro compa Kamenei, si es que te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir ya que eso nos ayuda bastante, yo soy el Junior de MrXCVShop, hasta la próxima